Señoras y señores, voy a cantarle un corrido verdadero Es la historia de un caballo que se llamaba el roberto Y nos damos prensa al mar, todos los que nos vayamos a Tijuana, ¿sabes lo que nos viene? Nos vamos a definir Chihuahua, donde la vieja de Chihuahua Señoras y señores, voy a cantarle un corrido verdadero Señoras y señores, voy a cantarle un corrido verdadero La vieja de Santa María, primo de mi amor Es la historia de un caballo que se llamaba el roberto Los dos amigos me hicieron un caballo que se llamaba el roberto Cuando yo tomaba los cielos, el roberto me hicieron un caballo que se llamaba el roberto El que robaba Martín, hizo un hijo con su hermuelo Y no, hoo! Tuinson a bettero! Atención! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!